¿Sabías tú que el terreno donde está sentado el Guasmo intentó ser vendido en una cifra astronómica por personas cercanas al Partido Social Cristiano? Año 1966. La revista Vistazo se hacía eco de una denuncia que preocupaba a muchos. Lo tituló El mejor negocio del mundo. Tierras avaluadas en 90.000 sucres se las pretendió vender en 33 millones de sucres. Terrenos vecinos al Puerto Nuevo de Guayaquil, administrado por la Autoridad Portuaria. Y quien quería vender esos terrenos fue precisamente presidente de Autoridad Portuaria durante algunos años, vinculado al Partido Social Cristiano. Una millonaria operación que fue denunciada por un catedrático universitario. No olvidemos que los terrenos obtenidos por la Autoridad Portuaria tuvieron plusvalía, gracias justamente a la construcción de Puerto Nuevo. No es posible que esa ventaja se redunde exclusivamente en beneficio del propietario, cuando es el resultado del esfuerzo de todos los ciudadanos. Y la revista Vistazo tomaba para sí la denuncia y lo ponía por escrito. Otro principio admitido generalmente por todas las legislaciones de la tierra es que la plusvalía adquirida por un terreno, gracias a la construcción de obras públicas, no debe beneficiar al propietario, ya que tales obras se ejecutaron con el esfuerzo de toda la colectividad. ¿Por qué un ciudadano o una familia pueden enriquecerse con el trabajo sacrificado de todo un pueblo? Eran estos terrenos, hoy el Guasmo. Y la revista Vistazo decía que era un manglar, que de no ser por el puerto y la carretera no tendría valor alguno, y que se intentó vender en la pavorosa suma de 33 millones de sucres y al contado. O sea, se quiso aprovechar de una obra pública para obtener millonarias ganancias, y esto no se concretó únicamente por la presión popular y de la prensa de entonces. La misma prensa que hoy en cambio rechaza el cobro de la plusvalía porque es una iniciativa de la revolución ciudadana. En el pasado era un escándalo nacional, como se leía en revista Vistazo. ¿Cómo puede concebirse que lo que costó el año 1961, 10 millones de sucres, cueste ahora la friolera de 33 millones de sucres? ¿Lo que quiere decir que la plusvalía de los terrenos aledaños al puerto marítimo hayan subido en 20 millones de sucres en 5 años? Era el negocio del siglo, y la prensa lo denunció, la misma que hoy por intereses políticos, calla haciendo el juego a la oposición. Prohibido olvidar. Prohibido. 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 Gracias.